Esto es un notición, pues solo faltan 10 días para premios de la radio de 2019, que es este 7 de noviembre, y Pepe Garza nos revela una sorpresototota. Pepe Garza celebra los 20 años de premios de la radio honrando a la música regional mexicana. Y aprovechó para contarnos de la participación de Belinda en el evento. Efectivamente, muy contentos. Por primera vez Belinda está en premios de la radio. Va a estar con Horacio Palencia. La canción está de amor a primera vista, que ha sido un fenómeno. Y van a estar con nosotros, por supuesto, también. Pero las sorpresas no terminan, porque ya es oficial. Gloria Trevi también estará en Dallas, Texas, engalanando la gran noche de nuestra música. Bueno, sí, Gloria Trevi tiene un acto especial, muy padre. No es sus canciones regulares, sino es algo más movido. Vamos a sorprender con esa actuación de Gloria Trevi. Y estamos muy contentos, pues, de que ha aceptado. Hace muchos años ya había estado con nosotros y esta vez volverá. Soy Pamela Vázquez y esto fue para en vivo. Esto y más en premios de la radio. Oye, Belinda, qué bueno. ¿Irá ahí un lupillo ahí? Este, ay, no, que no se le acerque, porque ahí voy a estar yo y la defiendo. No se le encinen la alfombra juntos de la mano, ¿no? Gloria Trevi también va a estar en una cosa maravillosa. Va a haber un homenaje a José José, a Selena. Va a estar buenísima.